... Hmm, déjame pensar. ¿Nos puedes ayudar? ¿Qué produce ese sonido? ¡Oh, muy bien! Suena como monedas. Eh, lo que quiero es irme a dormir. Juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, maternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, pues porque dos mejor que una son. Dos, porque dos mejor que una son. Odio esperar. Buenas noches, Joe. Dulces sueños. ¿Qué haces, Joe? Estoy buscando nuestros regalos. Sé que están escondidos en alguna parte. Faltan veinte días para nuestro cumpleaños. Yo no quiero esperar tanto tiempo. ¿Qué tienes ahí, Ragú? Eso no es un regalo, Ragú. ¡Oye! ¡Vámonos! ¡No vas a escapar de mí! ¡Te atraparé! ¡Oh, oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ragú! ¿A dónde se fue? ¡Eso fue divertido! ¡Hagámoslo de nuevo! Oye, ¿para qué están formados, eh? Es Hielolandia. Es el mejor parque de diversiones de todo el universo. ¡Ah! ¡Yo quiero verlo! ¡También yo! Pero si en donde está, no quiero estar formada para siempre. ¡Abrirán en cinco minutos! ¡Vamos, Ragú! ¡Únete a la fila! Está bien, pero hacer fila no es divertido. ¡Cinco minutos! ¡Solo cinco minutos! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¿Cuánto puede tardar cinco minutos? No lo sé. ¡Mira! ¡Las manecillas del reloj! ¡No se están moviendo! ¡Incluso corren hacia atrás! ¿Cuánto tiempo han hecho fila? ¡Como cinco horas! No tanto como ellos. Ellos llegaron antes que nosotros. He estado esperando por cinco días. Estoy exhausto, pero tengo que seguir esperando mientras ellos lo hagan. Yo he estado esperando por cinco semanas. Ya no puedo soportarlo. Pero ella llegó aquí antes que yo. Ella ha estado esperando por cinco años. Es casi como si el tiempo se hubiera detenido. ¡Se acabó! ¡Ya he esperado suficiente! ¡Vamos a entrar! ¡Ahora! ¡Tratemos de abrir la puerta! Podríamos hacer una bola gigante y lanzarla contra la puerta. ¡Vamos, Rabú! ¡Nosotros vamos a hacer una bola de nieve gigante! ¡Ya era hora de empezar a divertirnos! ¡Lanza, lanza, lanza! ¡Rabú! ¡Oye, mitad hombre de nieve, mitad perro de nieve! ¡Ay, Rabú! ¡Oh, oh, oh! ¿Verdad que el tiempo vuela cuando te diviertes? ¡Sí! ¡Miren el reloj de hielo, yo! ¡Oh, oh! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución Pues porque dos mejor que una son Necesitamos empezar a divertirnos Y el tiempo pasará volando ¡Oigan! ¿Por qué no jugamos un juego? Pensaremos en un animal Y después lo hacemos con los ojos cerrados ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Vamos! Será mucho más divertido que esperar y no hacer nada ¿Por qué no? ¡Hagámoslo! Me parece bien a mí A mí me parece bien ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué les parece un pingüino? ¡Cierren los ojos! ¡Un pingüino! ¡Pingüino! 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 ¡Miren su pico! ¿Qué sigue? ¿Qué les parece un pulpo? ¡Pulpo! 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 ¡Ocho tentáculos! ¡No diez! ¡Esto es ridículo! ¡Yo creo que va a parecer una araña! ¡Oigan amigos! ¡Pues eso no es un pulpo! ¡Mira yo! ¡Yay! ¡Vamos amigos! ¡Está abierto! ¡Hurra! ¡Está abierto! ¡Qué bueno! ¡Yo! ¡Buletos por favor! ¿Todavía tienes esa charola de hielo? ¡Puedo encontrarla! ¡Sé que puedo! ¡Gracias, Ragú! ¡Bienvenidos a Hielolandia! ¡Sí! ¡Buenos días, Joe! ¡Buenos días, Joe! ¿Encontraste los regalos, Joe? ¡No! ¡Pero no importa! ¡Levantémonos y vamos a divertirnos! ¡Encontraste los regalos! Gracias por ver el video.